Hola Laurita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Lili? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Oye, fíjate que conoce a una amiga y la invita al Grupo de Reconfortadas en Cristo. Ah, me parece muy bien. ¿Qué te parece si compartimos la información que es el Ministerio de Reconfortadas? Excelente. Amiga, hermana en Cristo, nosotros formamos parte del Grupo Reconfortadas en Cristo. Te invitamos a formar parte, a integrarte a nuestro ministerio. Los días viernes, 8 de la noche. Si tú eres clave, principal en una familia y eres madre soltera, viuda, divorciada o separada, te invitamos a integrarte a nuestro grupo. Todos los viernes, 8 de la noche, en las instalaciones de la Escuela Dominicana. ¡Te esperamos!